Moni Vidente estremece con precisa predicción sobre muerte de El Chapo. Una de las astrólogas más importantes y famosas de México es Moni Vidente, quien desde el año pasado ha presagiado infinidad de sucesos lo que le ha ganado la confianza de todo el público, el día de hoy compartió una predicción en que destacan El Chapo y Cristiano Ronaldo. A través de su cuenta de Twitter, Moni subió un vídeo para hablar sobre sus predicciones sin censura, la primera de ellas fue para confesar que se avecina un conflicto armado en América del Sur. Explicando que con todo lo que está ocurriendo en Venezuela y los países que están interesados en los recursos del país para principios de marzo o cuaresma se dará la guerra fría del siglo XXI. Joaquín Guzmán lo era, El Chapo. Ante el final inminente del juicio del capo mexicano, Moni contó que El Chapo está viviendo una depresión total, ya que el veredicto del jurado podría condenarlo a pasar toda su vida en una cárcel de máxima seguridad. Moni reafirmó que ella piensa que la muerte del presunto líder del cártel de Sinaloa está muy cerca, probablemente de un paro cardíaco. Tragedia en el espectáculo. Moni presagió que se viene otra muerte terrible para el mundo de la música grupera. Se trata de una agrupación muy famosa, y será un vocalista víctima de una ejecución a tiro saliendo de una presentación. Debido a lo anterior, Moni les pide a todos los grupos de este género que estén alerta para evitar una tragedia. Cristiano Ronaldo. Al respecto, Moni profetizó que CR7 va a ser papá nuevamente, aunque sobre esto no profundizó ya que es tema conocido que el futbolista quiere tener al menos siete hijos. Asimismo, Moni declaró que vio en su visión a otro hombre del Real Madrid de pelo chino muy cerca de Cristiano, aunque no ahondó en detalles mencionó que este evento podría aumentar los rumores sobre la presunta bisexualidad del deportista. Avionazo. Finalmente, la famosa astróloga predijo que lamentablemente México sería testigo de otro avionazo, que tendría radical importancia pues se trata de una figura política importante quien perdería la vida en el accidente, situación que va a provocar la sorpresa del mundo. Hay que recordar que Moni ha acertado con los accidentes aéreos que han golpeado al país. ¿Qué impacto? Moni Vidente predice terrible muerte de El Chapo Guzmán. En la recta final del juicio de Joaquín Guzmán Loera, la famosa clarividente pronostica que el capo sinaloense perderá la vida de esta forma. Como cada mes, Moni Vidente compartió sus predicciones para febrero. Entre sus revelaciones, aparte de guerra y temblores, pronostica la muerte de El Chapo Guzmán. Justo en la recta del juicio de Joaquín Guzmán Loera, donde ya solo esperan que el jurado de su veredicto, la clarividente reveló cómo podría morir el capo. Veo que le vienen dando como 10 cadenas perpetuas. El Chapo Guzmán está en una depresión total. Yo lo veo que fallece pronto en la cárcel. Viene falleciendo de un paro cardíaco, expresó en su canal oficial de YouTube. Aunque no es la primera que habla sobre la posible muerte de El Chapo Guzmán, su predicción causó impacto en redes sociales. Moni Vidente también prevé un temblor en marzo y el comienzo de una guerra en Venezuela por el petróleo y el oro. De acuerdo con el augurio de la clarividente, la intervención de China, Rusia y Estados Unidos tendrá consecuencias catastróficas para Latinoamérica. Tuve una revelación hace poco de que había muchas luces en el cielo y algo se estaba moviendo. Viene una guerra, señores. Una guerra algo complicada en América del Sur, aseguró. Farid Kaat explica por qué no existe un Chapo Guzmán o un Pablo Escobar en Perú videocolumna. Ahora que está llegando a su fin el juicio a Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York, el mayor narcotraficante de la historia, la pregunta hoy sería, ¿por qué no existe un Chapo o un Pablo Escobar peruano? Mientras en Nueva York un jurado formado por 12 personas anónimas debido al alto grado de peligro que representa el proceso decide el futuro de Joaquín el Chapo Guzmán. Líder del cártel de Sinaloa, el internacionalista Farid Kaat se plantea una gran pregunta, ¿por qué no existe un Chapo o un Pablo Escobar peruano? En la siguiente videocolumna, Kaat compara los montos recaudados por quienes producen las drogas y quienes las distribuyen, explicando por qué sólo el 24% del dinero que genera el narcotráfico queda en los países donde se produce la droga. Descubra, por ejemplo, cuánto puede costar un kilo de cocaína en el lugar de origen y hasta cuánto puede subir su precio al cruzar la frontera estadounidense. La esposa del Chapo Guzmán toma distancia. Mientras el narco está en prisión, ella prepara su estrategia legal y mediática. Mientras Joaquín el Chapo Guzmán reza para no cumplir su condena en una prisión de máxima seguridad de Colorado, donde también reside en el exlíder de las Farc. Juvenal Palmera Pineda, y el capo del Cártel del Golfo, Juan García Ábrego, su esposa, la ex Miss Emma Coronel, toma distancia. Convertida en una celebridad durante el juicio de la década, como apodaron los diarios neoyorquinos al proceso legal que decidió la suerte del mexicano en 10 cargos criminales por narcotráfico, conspiración y lavado de dinero, Coronel armó en los últimos días su propia estrategia legal y mediática. La esposa del exlíder del cártel de Sinaloa había acompañado a sus abogados Jeffrey Liechman y Eduardo Valarezo, en todas las conferencias previas. Pero se borró en las horas que antecedieron al veredicto final. Sus abogados la excusaron alegando estrés. Pero ella subiría más tarde fotos a Instagram preparándose para salir a disfrutar la noche neoyorquina en compañía de una amiga y su nueva abogada. La misma red que había usado días antes para mostrar su fidelidad con el chapo, todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él ya que tengo años de conocerlo. Dijo la ex reina de belleza de 29 años en un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, junto a una foto de la Corte Federal de Brooklyn que preside el juez Brian Cowan. Acusada. Voluptuosa, alta y de largo cabello negro y lacio, coronel se defendió, mi nombre fue varias veces mencionado y expuesto en duda. Se refería a los lazos legales que podrían vincularla como cómplice con algunos de los asesinatos que se le imputan a su marido, además de su participación en las espectaculares fugas del chapo de sus anteriores destinos carcelarios. Damaso López Núñez, uno de los lugartenientes de Guzmán en el cártel de Sinaloa, la había incriminado en la fuga del chapo de la prisión del altiplano en 2015, actuando como mensajera. Y había aportado cadenas de mensajes entre ella y su esposo, que hablaban sobre la muerte de alguno de los lugartenientes. De eso solo puedo decir que no tengo nada de qué avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca ha lastimado a nadie intencionalmente, afirmó coronel, madre con el chapo de dos niñas mellizas de siete años. Consciente de que tras la condena de su marido ella podría cumplir similar suerte, su estrategia es la distancia. Durante su testimonio dijo sentirse traicionada románticamente por el chapo. Hasta el día de hoy yo estoy confundida porque yo creía que era una buena relación de pareja, declaró en el juicio, en referencia al amorío del narco con Agustina Cabanillas Acosta identificada como la fiera. Para cerrar su vínculo con su marido dijo que hoy lo ve más como un buen amigo. Eso mientras jugueteaba con su pelo en una entrevista, dando rienda suelta a su romance con las cámaras, tiene oferta para una serie e invitaciones millonarias a TalkSource. . .